¡Hola! ¿Qué tal, Clippers? Sean todos bienvenidos a este episodio especial número 27, donde te voy a hablar acerca de una entrevista que se le hizo a los presidentes de Wacom y Celsis con respecto a la alianza de capital y negocio que hicieron estas dos grandes compañías. Todo lo que se dijo, todo lo que se habló, todos esos acuerdos te los voy a platicar aquí en tu programa favorito, Clip Studio Podcast. ¡Comenzamos! En abril del 2022 se firmó una alianza de capital y negocios entre Wacom Corporation y Arc Spark Holding Corporation. Wacom ya lleva mucho tiempo combinando sus tabletas con Clip Studio Paint, esta aplicación de producción de ilustraciones, mangas y animación vendida por Celsis, que es filial a su vez de Arc Spark, la empresa más grande. Y las dos empresas llevan más de 20 años liderando juntas lo que es la comunidad creativa. Ahora bien, ¿qué tipo de futuro representará para la comunidad creativa la alianza de capital y negocios entre estas dos empresas? ¿Qué puede describirse como una relación de camaradería? Se platicó con Nobutaka Ide, presidente y director general de Wacom, y con Kei Narushima, presidente de Celsis, mejor conocido como el jefe jefe. Y pues bueno, vamos a dar de una vez paso a lo que es la primera pregunta de esta gran entrevista, bastante interesante. Y yo te recomiendo que te quedes hasta el final porque está muy muy interesante todo lo que se platica, todo lo que se habla en esta entrevista, porque hay cosas muy reveladoras de lo que va a traer esta alianza entre estas dos grandes empresas. Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta y es ¿cómo surgió la alianza de capital y negocios? Responde Kei Narushima, presidente de Celsis. Nuestra relación con Wacom siempre ha sido de colaboración, ya que Wacom proporciona el hardware y Celsis el software. Se habló de que estaría bien que la relación siga siendo la misma. Sin embargo, cuando quisimos integrar los servicios entre ambas empresas de forma más tecnológica y mejorar lo que es la experiencia creativa de los creadores, nos vemos limitados en lo que podríamos decirnos en forma de colaboración. Por ejemplo, compartir las hojas de rutas de los productos entre sí no es posible en una alianza comercial normal. Fue entonces cuando le dije a Ide Sang que sería bueno que diéramos un paso más en la relación y trabajáramos juntos para profundizar en las experiencias creativas de los usuarios de cada uno. Responde Ide Nobutaka, director de Wacom. Llevamos mucho tiempo trabajando con Celsis y ambos intentamos aportar valor a los mismos usuarios. A medida que profundizábamos en nuestra experiencia en proyectos juntos, sentía que podíamos hacer más y que podíamos hacerlo juntos y fue entonces cuando empecé a sentirme más seguro y confiado en mí mismo. Agrega Kei Narushima. Somos dos empresas que prestan diferentes tipos de servicios globales a la misma clientela, pero milagrosamente ambas son empresas japonesas. Y nuestras oficinas están muy cerca la una de la otra, a solo 5 minutos a pie. La ilustración, el manga y los contenidos de animación no solo se encuentran en Japón y muchas empresas del mundo de la informática están fuertemente influenciadas por Occidente, sobre todo por los Estados Unidos. Pero el hecho de que las dos empresas estuvieran juntas a una distancia tan milagrosa es una de las razones para ello, de esta alianza. O yo diría, ¿qué fue el destino? No es fácil que los ingenieros de ambas empresas vayan y vengan como lo hacen ahora. Por ejemplo, los productos de muestra preliminares de Wacom antes del lanzamiento suelen estar en secreto. Al poder experimentarlos por adelantado, podemos incluir funciones y experiencias que aprovechen al máximo las características de los nuevos productos en nuestro software. Creo que esto es una gran ventaja. Por su parte, Ide Nobutaka dice, la parte que nos facilitó la tarea fue la forma en que armamos el eje temporal. Al principio teníamos que aportar nuestro valor en forma de experiencias de creación a lo largo del eje temporal de la vida del creador. Pero un proyecto único, un proyecto para cada función quedaría fragmentado. A través de esta alianza de capital y negocios, este eje temporal se conecta en uno solo. Creo que se producirá un cambio de perspectiva entre las dos empresas y el enfoque y el planteamiento de las iniciativas cambiará a la vez. Eso es una gran ventaja. Y pasamos a la siguiente pregunta y es, ¿qué es lo que respetan de la empresa del otro? Responde Ide Nobutaka. Como ArcSpark tenemos muchos negocios diferentes, pero si me centro en Celsis, la filosofía de Creator First o El Creador es Primero es increíble. Se implementa a un nivel de impacto. En todo lo que hacen y dicen, en sus materiales, en sus proyectos, etc. Y se enfatiza por encima de todo la idea de nunca detener la creación de los creadores. Eso es de suma importancia. Y Creator First se aplica en toda su extensión. Para ser sincero, siento tanto respeto como frustración. Responde Kei Narushima. Muchas gracias. Llevo trabajando en Celsis desde que era un trabajador de medio tiempo. Así que a veces la gente dice eso. Pero para ser honesto, hay algunas cosas que realmente no siento. Esa era la norma, así que no había otra opción. Puede que una parte de mí diga que las personas que trabajan allí son ellas mismas creadores. Pero hay otra parte donde ellos trabajan en proyectos pensando como si fueran su propio negocio. Pensando en lo que harían si fuese para ellos. Responde Ide Nobutaka. ¿No es que Wacom no sea un Creator First? Nos jugamos la vida para proporcionar valor a los creadores a través de nuestras herramientas. Y queremos seguir siendo Creator First por siempre. Sin embargo, Wacom tiene diversidad en el campo de las escuelas y la educación, en empresas que no son creativas y en la venta de piezas. Y esta diversidad es también lo que hace que Wacom sea única. En lo que respecta al alcance del concepto de Creator First, creo que Celsis y Wacom tienen orígenes diferentes. Debido a la diversidad de la empresa, pues hay mucho espacio en blanco. Responde Kei Narushima. Paradójicamente, creo que esta es la parte de Wacom que Celsis respeta. Queremos difundir la alegría de la creación a través de nuestras herramientas gráficas y hacerlas llegar a nuestros clientes de todo el mundo. Y en este sentido, Wacom va dos o tres pasos por delante de nosotros. Cuando hablo con Wacom, que se dedican a los negocios en diversos campos, a menudo aprendo cómo deberían de ser los negocios. Ide Nobutaka. También hemos aprendido mucho de Celsis. Por ejemplo, cómo tratar a los creadores y hemos aprendido tanto que queremos cambiar la premisa de Wacom. Kei Narushima. Espero sinceramente que los puntos buenos de ambas empresas puedan unirse. Siguiente pregunta. ¿Qué impacto creen que tendrá esta alianza de capital y negocios en la comunidad creativa? Responde Kei Narushima. Creo que Wacom es probablemente lo mismo, pero solo el 10% de nuestros usuarios son profesionales activos. El otro 90% de nuestros usuarios también pagan un coste por utilizar nuestros productos. La creatividad no se trata solo de producir un gran trabajo. La sensación de mejorar tus habilidades durante el proceso creativo, la comunicación con tus colegas que utilizan técnicas similares y el sentimiento de empatía con algo que expresa tu pasión, sin importar si soy bueno o malo, todo ello son experiencias que enriquecen la vida. Es por eso que pagan el costo de usarlo. A medida que las fronteras entre el hardware y el software se difuminan cada vez más, creo que parte del mérito corresponde a que seamos capaces de encontrar soluciones para crear obras maravillosas. Pero también creo que una gran parte es el disfrute en torno al proceso creativo. Creo que la expansión de estas áreas ayudará a ampliar las bases de la comunidad creativa. Responde Ide Nobutaka Por supuesto, queremos seguir ofreciendo nuevas funciones y experiencias a las personas que utilizan nuestras herramientas en combinación con Clip Studio Paint. Pero también consideramos que la comunidad creativa incluye a los aficionados y al público que disfruta de las cosas creadas con estas herramientas. Queremos proponer nuevas formas de disfrutar de la creación, no solo para los usuarios, sino también para los que no dibujan pero les gustaría hacerlo. Actualmente estamos trabajando en el proyecto Kisaki Art, en el que los aficionados pueden disfrutar realmente del proceso de sus creaciones y las ideas de esas nuevas formas de disfrutar de la creación se extiendan entre las dos empresas y también se extiendan aún más a la audiencia. Uno de los pilares de la alianza entre el capital y las empresas es vincular esto con el aprendizaje. Nos gustaría trabajar juntos para crear herramientas y servicios que sirvan de catalizador para que las personas que quieran aprender sobre la creación lo hagan, aunque partan de cero. Continúa Kei Narushima. Nos gustaría escuchar las voces de los creadores para garantizar que nuestro trabajo no caiga en la complacencia en la parte técnica. No podemos ofrecer a la comunidad productos que solo nos interesen a nosotros, así que queremos asegurarnos de que también verificamos los resultados. Continúa Ide Nobutaka. Nuestros proyectos no solo los llevan a cabo dos empresas, sino tres o cuatro empresas y estas con otras empresas. Y también hay proyectos que se llevan a cabo con las autoridades locales y gente que no está en el negocio de la creación. Todos ellos están mostrando interés y participación. Continúa Kei Narushima. Cuando hablamos de negocios, curiosamente no se habla de monopolios ni nada parecido. Puede sonar conceptual, pero la creatividad debe de ser libre. Por eso no debemos de dar restricciones a los creadores. Puede ser una buena práctica comercial decir que no se puede hacer algo si no se utiliza esta herramienta o este servicio, pero acaba reduciendo el abanico de expresión y posibilidades de los creadores. Esto también reduce el mercado. Todo esto nos preocupa, por lo que nos gustaría ampliar la base del mercado trabajando con una variedad de socios. Por lo tanto, creo que debemos mantener una cierta posición en el mercado y ampliarlo. Por último Ide Nobutaka. En términos de desarrollo tecnológico, si todo es creado por solo dos empresas, seguramente será poco profundo. No es que un solo socio sea bueno, pero creemos que la forma en que se debe hacer el desarrollo tecnológico en el futuro es evolucionar mientras se abre y se cierra la puerta de entrada. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de comunidad creativa ideal imaginan para ambas empresas? Responde Kei Narushima. La gente suele hablar de que la evolución de la inteligencia artificial y otras tecnologías permitirán realizar inmediatamente lo que hayas dibujado en tu cabeza. Pero creo que hay gente que se alegra de ello y gente que no. Realmente depende de cuál sea el objetivo del proyecto. Por ejemplo, las personas a las que les gusta conducir coches no estarán contentas con la conducción automática, pero sí lo estarán las que quieran llegar a su destino de forma rápida y segura. En otras palabras, el futuro ideal para los creadores varía en función de lo que quiera cada uno. Así que es muy difícil. En Celsis llevamos mucho tiempo hablando con varias personas en diversas situaciones, con esperanza de que nazca un nuevo estilo de expresión que transmita las historias de los creadores. El contenido creado por el creador, en otras palabras, consiste en contar una historia a alguien utilizando algún tipo de imagen. Como siempre ha dicho el fundador de Celsis, del medio del papel nació el medio de expresión llamado manga y de la existencia del cine nació el medio de expresión llamado animación. Y ambos nacieron espontáneamente para contar una historia a alguien. Hoy en día los cómics se leen en forma de libros electrónicos y la animación se muestra en dispositivos LCD, pero me gustaría ver el surgimiento de nuevas formas de expresión gracias a los dispositivos que tenemos ahora y al entorno en el que nos encontramos. Espero que esto amplíe el alcance de lo que los creadores quieren expresar. Responde Ide Nobutaka. No creo que debamos vivir en una sociedad donde sea difícil expresarse o seguir expresándose. Sería una sociedad creada por audiencias a las que les gusta mucho el trabajo de los creadores, su forma de dibujar, su forma de vivir. Tal vez sea una exageración decir que las creaciones deberían tener un estatus más alto, pero me gustaría que hubiera respeto por las personas que hacen creaciones, no que se les veneren como algo diferente o como algo que cualquiera puede hacer. Las creaciones que conmueven el corazón de las personas son muy singulares. Me gustaría ver en el futuro que no haya superioridad o inferioridad, como que las pinturas al óleo son geniales, pero las digitales no. En el que haya un precio firme por la creación y en el que la singularidad esté firmemente aceptada. Realmente me gustaría crear un futuro así. Última pregunta. Esta alianza de capital y negocios parece ser el primer paso para cambiar el futuro de la comunidad creativa. ¿No es así? Responde Ide Nobutaka. Bueno, ninguno de nosotros tiene esa sensación, como los samuráis del final del periodo Edo. Wacom es una tienda de herramientas y cuando cojas una herramienta, no queremos que seas consciente de que la estás usando. Queremos que la gente entre al mundo de la creación con esa sensación de inmersión. Nuestro ideal es una herramienta que desaparece. Estamos en esta alianza de capital y negocio con Celsis porque queremos aumentar la transparencia de esa herramienta que desaparece. Es de nuestro deseo porque ambos somos fabricantes de herramientas. Responde Kei Narushima. Así es, no pretendemos cambiar la sociedad ni nada parecido. Pero para los creadores, sus obras son como sus propios hijos. Es una cuestión de que si dejarías a tu precioso hijo dormir en una cuna que podría romperse mañana. Queremos que nuestros hijos reciban una buena educación y vivan una vida feliz. La pregunta es si podemos continuar brindando tales cosas. Dejamos de fabricar herramientas porque se convirtió en demasiado trabajo, porque ya no era rentable y porque así no son los negocios. Eso es lo peor que puedes hacer. Creo que la comunidad es algo que nunca debe abandonarse. Agrega Ide Nobutaka. No nos proponemos cambiar la sociedad ni nada por el estilo, pero como fabricantes de herramientas, creemos que tiene sentido. Continúa Kei Narushima. Nuestros esfuerzos pueden ser un detonante para algunas personas, pero queremos que las ondas se extiendan por todo el mundo. Finaliza Ide Nobutaka. Así es, espero se extiendan muy bien. Como ven mis queridos Clippers, esta fue una charla bastante interesante, una entrevista muy muy interesante que nos reveló muchas cosas, muchos aspectos de esta alianza que van a tener estas dos grandes compañías. ¿Qué es lo que nos depara el destino? No lo sé, pero se escucha bastante interesante todo lo que nos platican, todo lo que se avecina en el futuro, gracias a este acuerdo, a esta alianza de estas dos grandes empresas. Bueno, ahora me queda leerles lo que es el perfil de cada uno de estos dos, de estas dos grandes personalidades. Y voy a comenzar con el perfil de Ide Nobutaka para que lo vayamos conociendo un poquito más a este presidente de Wacom. Dice, él es presidente y director general de Wacom Corporation. Se llama Ide Nobutaka. Se incorporó a Wacom después de trabajar en la planificación de productos y negocios para un fabricante japonés de electrónica de consumo. Y en el 2020 fundó la Connecting Village, una asociación general incorporada que apoya la nueva expresión y aprendizaje humano. Y se convirtió en su presidente. Le gusta leer, tocar instrumentos musicales y escribir letras. Y en sus días libres trabaja en creaciones en colaboración con su hija, que es también intérprete. Su autor favorito es Yukio Mishima y su música favorita es Tchaikovsky y Sion. Y ya por último, el perfil de Kei Narushima. El jefe jefe, presidente de Celsis Incorporated. Trabajó para Celsis Incorporated como trabajador de tiempo parcial, de medio tiempo, cuando era estudiante y se incorporó como diseñador al graduarse, trabajando en el diseño gráfico 2D y 3D y el diseño web. Le interesa mucho el arte en general y en sus días libres crea maquetas, toca instrumentos musicales y da conciertos en directo. Hay nada más para que conozcamos un poquito más a estas personas, a estos seres humanos que dirigen estas grandes, grandes empresas. Muy bien, y de esta forma llegamos hasta el final del programa, pero no me despido sin antes decirte que nos sigas en las redes sociales, que compartas este programa, que nos valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que permita lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti, un saludo para tu familia, un saludo para tu mascota y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, etiquetarnos, mencionarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Y ahora sí, me despido agradeciéndote a ti Clipper por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Esto fue Clip Studio Podcast. Nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!